Por favor, no. ¿Por qué no te mueres? 72 horas antes. Shhh, shhh, así es, soy tu padre, tu tierno y suburbano padre. Oh, qué giro. Hola, papá. Seguramente es difícil tener un hijo torpe con piernas de fideo como las mías. Chris, te amo, sin importar lo torpe que seas remando. Peter, los cuervos se nos siguen metiendo. La casa se cae en pedazos. Está bien, mi querida esposa, insatisfecha y reprimida. Lo arreglaré todo. ¿Cómo? No nos alcanza. No nos alcanza. Debemos pagar las cuentas médicas de Chris y las medicinas de nuestra hija en la CIA. Vaya, es excelente en su trabajo. ¿Cómo pagaremos estas cuentas que están cuidadosamente rotas para que se vea la palabra vencido? Ay, gracias a Dios no hay un cambio de eventos devastador del que no esté enterada. 24 horas antes. Tiene cáncer. ¿Cuánto tiempo me quedo de vida? Una semana. Mientras te doy el resto del diagnóstico, hablaré gradualmente más bajo, como si me alejara para mostrar lo sorprendido que estás por la noticia y... y hablar. Oye, ¿eres policía? No, tengo 87 años. ¿Qué halago? Ahora dame droga, sucio vendedor de drogas. Por supuesto, alcalde de la ciudad. Me pregunto quién será el peor criminal. Oh, fácil. Tú, oye, ¿me puedes enseñar a vender drogas? Espera, ¿estás usando un micrófono? No, necesito dinero por razones que dan lástima y no me queda más opción que el crimen. Podría vender cosas en eBay, pero... el envío. Invertiré en un laboratorio de meta. Podría usar tu ayuda. ¡Genial! No te arrepentirás. Cuando se trata de vender drogas, tú y yo seremos un mejor equipo que los ojos de la vieja en Downton Abbey. Veo en esta dirección. Y yo veo en esta dirección. De esa forma veremos todos los premios que nos lancen. Aquí viene uno. Mejor segmento. Recuerda, mata todo lo que se mueva. ¿Hasta a un niño? En especial a un niño. Debes matar al menos a un niño por temporada para que la gente diga ¡Ay, no puedo creer que hayan matado a un niño! ¡Vamos! 12 horas después Espera, ya hicimos esto antes. A-atrás. O... ¿Adelante? Me-me perdí. 11 horas antes ¡Pediré ayuda! Ya lo tengo. Mensaje de papá. Ayuda. ¡Brian! Cancela el ataque con dron. Papá nos necesita. Demonios, Meg. Estamos por eliminar al líder de Isis. Bien. Bien, me queda claro. Tienes suerte de ser tan buena en lo que haces. Tienes suerte de ser tan buena en lo que haces. Tienes suerte de ser tan buena en lo que haces. Tienes suerte de ser tan buena en lo que haces. Tienes suerte de ser tan buena en lo que haces. Tienes suerte de ser tan buena en lo que haces.